Ahora que un frío soy yo Mi vida tengo un sueño que tu vi Era muy lejos de ti Pensaste que jamás podrían salir De las barras de tu amor Sorpresa ha sido esto para ti Ahora que un frío soy yo Amor No, ya no El cacique romántico Ven, mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te voy a partir Ahora que un frío soy yo Mi vida tengo un sueño que cumplir Pero muy lejos de ti Pensaste que jamás podrían salir De las barras de tu amor Sorpresa ha sido esto para ti Ahora que un frío soy yo Amor No, ya no 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 Yo quisiera mentirle, hoy no lo puedo Yo me confieso perfecto en el amor Ya he pagado un alto precio de dolor Y he tenido que vivir con tu traición Yo quiero decirte que esto es duro para mí Y me enfada el saber que sigo así Respirando el aire que viene a ti Tú me has regado triste y rompo el corazón Y no sé cómo decirte que no te olvido No sé olvidar Quisiera mentirte Quisiera decirte con un fuerte grito que ya no te quiero Quisiera olvidar que una vez viste a mí y que tuve tus besos Quisiera decirte que todo valiente sé que no te tengo Quisiera mentirte Quisiera creer que lo que me aturimos fue algo pasajero Quisiera arrancar este amor tan profundo que llevo en mi pecho Quisiera poder aprender a vivir sin el calor De tu cuerpo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!